A ver wey, que te pareces si yo me encargo de la defensa? Ok, y yo del ataque Eh? Y yo del ataque Si wey Bueno depende la misión Hay que ver cual eh? Es mas tu ataca 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 yo me encargo de la defensa wey Ese era el problema vermellon Que esta? Tienes que ir agarrar unos diamantes Cuando salen de la lava perlos Ahora te explico wey Yo me encargo de la defensa Yo me encargo de la defensa Ok No es que con la defensa Esa que traes? Ese pasa de verga Te que no te pueden hacer nada No me voy Pero mi poder lo cargo? Yo te la imagino ahorita Pero si este essa aqui lo cargo cada rato No ya se, tus poderes estan chidos Mineral es suficiente ¿Esta de qué es? ¿Dices? El diamante lo tienes que recoger Como un... Pongo unas casitas en la entrada ¿No? ¿Qué me hace? Perfecto ¿Qué más que es que llego mi vieja?